Sebastián, al entrar a la oficina donde estuvo Gaviota, oculta por mucho tiempo, le da mucha nostalgia. Se le vienen a la mente todos los recuerdos que vivió ahí cuando la reconoció y no verla en ese momento lo hace sentir bastante triste. Más tarde, mientras Sebastián cena con su abuela, le dice que necesita los documentos que tiene de la torre, porque no quiere saber nada de él porque se siente traicionado por este hombre. Marcela interrumpió y trató de contarle algunas cosas a Sebastián de cómo habían sido en realidad, pero no le cuentan toda la verdad de lo que necesita saber, mientras su abuela está muy preocupada porque necesita que Marcela se quede callada y no cuente nada acerca de lo que está pasando.